Ciudad de México Ciudad de México, este domingo se presentó la gala 90 de los premios a lo mejor del cine en Hollywood. La forma del agua, de Sape of Water, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se llevó el Oscar de mejor película. Poco antes, el mismo Guillermo del Toro se había alzado con el galardón de mejor director, uniéndose así a sus amigos Alfonso Cuarón y Alejandro González yñarritu, que también han obtenido los premios. Presentamos aquí la lista completa de ganadores del Oscar 2018, Mejor Película de Sape of Water, Mejor Director Guillermo del Toro, de Sape of Water, Mejor Actriz Frances M. C. Dormantz, C. Billboard's Outside the Bing, Missouri, Mejor Actor Gary Oldman, Darkest Aguar, Mejor Guión, Get Out, Jordan P.L.E., Mejor Guión Adaptado, Call Me By Your Name, James E. Bory, Mejor Película Animada, Coco, Leon Crick, Darla K. Anderson, Mejor Película XTRANJR, Fantastic Woman, Una Mujer Fantástica, Chile, Mejor Actor de Reparto Sam Rockwell, C. Billboard's Outside the Bing, Missouri, Mejor Actriz de Reparto A. Jason Yanni, y, Tonya, Mejor Fotografía, Blade Runner 2049, Roger Deakins, Mejor Documental, Icarut, Brian Fogel, Dan Cogan, Mejor Corto Documental, E. Avenisa Traffic y Amon. De 405, Frank Stiefel, Mejor Corto Animado, The Art Basketball, Glenn King, Kobe Bryant, Mejor Corto L.I.V. Action, The Silent Chill, Chris Overton, Rachel Senton, Mejor Edición, Dunkirk, Lee Smith, Mejor Edición de Sonido, Dunkirk, Alex Gibson, Richard King, Mejor Mezcla de Sonido, Dunkirk, Mark Bain Garten, Greg Landaker, Gary A. Rizzo, Mejor Diseño de Producción, The Sape of Water, Paul de Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Sane B.O. Mejor Música Original, The Sape of Water, Alexandre Desplat, Mejor Canción Original, Remember Me, The Coco, Critten Anderson López, Robert López, Mejor Maquillaje y Peinado, Darkest Aguar, Kazuhiro Suji, David Malinowski, Lucy Sivik, Mejor Diseño de Vestuario, Phantom The H. Sherry, Mark Bridges, Mejores Efectos Visuales, Blade Runner 2049, John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Neffser en esta nota, Guillermo del Toro Oscar La Forma del Agua Lista de Ganadores Oscars 2018.